Bueno, ayer vino Walter Kejero, entonces dijo, Lisa fue, saliste cuarta en el hotel. ¿Sería cuarta? ¿Está bien la posición? Sí, salí cuarta. Todavía falta saber quién fue el primero o el segundo. Tercero, Walter Kejero. Sí. Cuarta, Lisa. ¿Está bien eso? Me lo tiene que agradecer que salí tercero. ¿Quién te lo tiene que agradecer? Walter. ¿Por qué? Porque si lo hubiese demandado a Martín, no hubiese quedado afuera. Y eso lo... Yo lo dije ayer. ¿Pero lo pensaste vos? ¿Fue una estrategia, digamos, fue un pensamiento o salió solo? No, pensando y sacando conclusiones, ahora mirando el juego, mirando la H que tuvo con el ocho, si hubiese ido a Martín con él, hubiese quedado salido quinto, no tercero. No quién querés. ¿Quién merece ganar, según tu óptica? Los dos merecen ganar. Están desde el principio hasta el final. Están todos golpeados, están rotos, ambos. Y bueno, dejaron sus casas, sus cosas y todo para llegar hasta donde están. Así que los dos se merecen ganar. ¿Puedo preguntarte la...? Te voy a hacer la...